Bueno, a Fernando lo convocamos por otro tema y tuvo la habilidad de hablar de esto, que es el video de Matías. Fernando, ¿cómo llega ese video a la tele? A ver, te repito, te decía, ¿cómo llega ese video a la televisión, el de Matías? Mirá, no fue quien entregó ese video María del Mar, ni ningún integrante de su familia. En algún momento parte del entorno de María del Mar hizo algún tipo de maniobra y obtuvo ese video. Y te aclaro que repudiamos esta conducta, repudio la maniobra inescrupulosa de vaya a saber de quién que ha puesto al aire ni más ni menos un video donde Matías no está como normalmente lo conocemos. Más allá de si es gracioso o no gracioso, si en definitiva trata de lastimar a la humanidad de Matías, ese es un Matías que ya no es más. O sea, Matías está muy bien, yo personalmente lo he visto. Y Fabián, vos... No, yo lo vi, yo lo conté, lo vi en el jueves. Sabés que estuvimos juntos. Sí, sí, sí. Pero ¿por qué lo habrían grabado en este contexto y esta situación, teniendo en cuenta el mal momento? Porque esto fue, para aquellos que no saben, horas previas al brote psicótico y posterior a la internación. Digo, ¿por qué María del Mar lo habría grabado? Mira, me parece que tiene que ver con una situación previa al brote. Yo no sé si tal vez querían después tomarlo, digamos, divertirse con ese video, pero compartiéndolo con Matías. Si me preguntás a mí qué utilización se le puede dar, ese es el video que se le puede exhibir a un médico y mostrarle, mira, acá estaba empezando el brote de Matías. No, no, a mí grabarlo me parece bien, porque tanto para que lo vea Matías como para que lo vea un profesional. Lo que por supuesto nos parece mal a todos es que lo hayamos visto nosotros. Pero no hay una mala intención hasta burlarte, digo, de las... No, 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 en la grabación no, en la difusión sí. Yo creo que es burlarse y yo creo, Fer, que vos la querés mucho a María del Mar y la defendés, pero me parece, por lo que se ve, que fue ella. ¿Quién la va a entregar? ¿Quién le robaron el teléfono? No, ayer Nancy, la mamá de María, explicó cómo llegaron a los medios. María del Mar tuvo un entorno lamentable, te dije ya cuál fue mi calificación. El entorno lamentable no te roba el teléfono. Sin escrúpulos. Sí, 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 no creas que eso no podía pasar. O sea, evidentemente, es más, estamos viendo últimamente en los medios amigos de María haciendo cualquier cosa por pertenecer. ¿Vos hablás de amigos? Por estar en los medios. Perdón, Fernando, ¿hablás de amigos o hablás de amigas? Amigos y amigas. De May, por lo tanto, acá entendemos todos que hablás de May Alexander, se llama, ¿no? Exactamente. ¿Vos hablás de May Alexander? No sé cómo es el nombre, pero sí, una chica que aparece en los medios y habla realmente... Es la que habla mal de una amiga en común que tenemos vos y yo. Que fue testigo en su casamiento. Sí, ahí está, mirá, sí, 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 sí. Fernando, ayer en las redes... Esperá, esperá, porque esto es muy importante. ¿Vos decís que May Alexander podría tener el teléfono de María del Mar y podría estar vinculada a la difusión de este material? No, no. Ayer no fue en cuenta Nancy. Mirá, por dichos de María del Mar, ayer sí, directamente me expuso esa premisa. De todas maneras, yo te aclaro que es algo que tenemos obviamente que probar. Si vos me preguntás a mí si de quién sospecho, realmente de nadie, pero veo un entorno tan lamentable y tan bajo, tan bajo alrededor de estos chicos que, bueno, se puede esperar esto y mucho más. Fernando, lo que contó ayer Nancy, Nancy que es la mamá de María del Mar, contó lo siguiente, que los videos los registró María con su teléfono, pero que temía... Toda la información está en el teléfono de María, pero como temía un robo o un extravío o algo de su teléfono, ella se lo envió todo a May Alexander, que es su amiga, y que fue May la que lo difundió en los medios. Eso es lo que dicen Nancy. Bueno, algo así, algo parecido me dijo María del Mar en el día de ayer. Llamemos a María Alexander porque capaz que estamos involucrando a alguien. Algo parecido. Llamemos a la corresponde que María Alexander le ha dicho a la dependencia. que estamos viendo actitudes de estas características desde el mismo día que surgió el brote de Matías y me parece que no miden no solamente la gravedad de la situación de Matías, si bien ahora está fantástico, está muy bien, se está recuperando y tiene ganas de recuperarse, sino también de la propia María del Mar. O sea, una persona que con toda ilusión y esperanza pretende casarse, pretende... Pero déjenme aclararles esto, porque no me dejan... La que está enojada con vos es tu amiga Jessica. La inteligencia. Te quiero aclarar. No, enojada, no, digo que... ¿Está ahí Jessica? ¿Está ahí? Sí, la que te está discutiendo. ¿Por qué no habla Jessica conmigo? No, es la que está hablando con vos, es la que te discute. Es la que... ¿Cómo Jessica? Jessica, ¿qué estás diciendo? Es tu amiga la que te discute y dice que no te cree. ¿Y estás convencida de que María del Mar fue quien entregó el marido? No, no le creo a Fer, digo que no le creo a ella. A vos sí te creo, Fer, pero a ella. No, bueno, es factible, pero déjame contarte, o sea, han cometido muchos errores, Matías y María del Mar, y me parece que obviamente uno no espera una reivindicación social, moral o hasta mediática, porque realmente es muy difícil, eso se logra con muchas actitudes durante mucho tiempo, y bueno, vos Jessica, sabrás bien del tema, porque te supiste ganar tu lugar a base de laburo y de lucha, pero evidentemente han pasado situaciones, a ver, María del Mar estuvo, se casó, se le cayó la posibilidad de su felicidad, estuvo prácticamente internada con Matías y compartiendo con todos los internos de abril, con todos los pacientes perdón, de abril, situaciones que realmente ella a los 23 años jamás pensaba pasar. Luego vino esta ferocidad mediática que tiene que ver con la excelencia del medio, que se entienda bien, o sea, ustedes son muy complicados, o sea, para una persona... Ah, no, claro, los abogados... No, 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 claro, porque los abogados son... Vamos a negociar esto. ¿Abogados? Pará, dejame contarte algo. Pará, dejame contarte algo. Vamos a negociar esto. Estaba, estamos tratando de tener un poco... Mirá, habíamos firmado el divorcio en mi casa, cerca del bar donde nos encontramos con Fabián. Queríamos tener un poquito de intimidad, queríamos estar solos. lo que yo, ¿quién aparece? Doman. Doman. Pero pará, pero no lo conté y ni te mandé cámara. No lo conté ni mandé cámara. No, capo. Estamos hablando además con uno de los abogados más mediáticos de la República Argentina. ¿Qué estamos hablando? ¿Babada, no? Bueno, está bien, pero estamos... O sea, no puede ser que aparezca Doman en el medio de la mesa. Doman aparece siempre, es Gruppi. ¿Ah, sí? Soy Gruppi. No, no, es... Soy Gruppi. Por eso hablo de ferocidad. No, pero yo fui de casualidad. No, no, no fui porque estaban ustedes. Además salió del baño y me encontré con Matías Salé. Por eso. Fue todo muy raro. Todo bien. Doman, a vos te sigue la noticia. Sí, eso sí. Pasa por ahí. Fernando. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pero quería... A ver, es verdad que... Habla de tus cualidades. Sí, muchas gracias, doctor. Pero a ver, hay un chiste de que no hay manera de que el cielo haga un juicio contra el infierno porque todos los abogados están en el infierno. Claro. Pero digo, los periodistas vamos con ustedes, pero vamos juntos todos al infierno. Vamos todos juntos. Si no tenga dudas. Bueno, Fernando, contó ayer María del Mar, no me acuerdo si era ella o la mamá, que ya en septiembre, cuando estaban de novios, ella había tenido que padecer. Él había transitado por varios ataques así como de paroxismo, de furia, de exaltación extrema. ¿Hay material fílmico de ese entonces, de septiembre? Porque lo que vimos fue de noviembre. Mira, puede ser, lamentablemente se expuso esto, puede ser que haya material, pero tal vez no se le ha dado la trascendencia o la importancia que tenía, porque si bien este proceso de brote tiene ciertos antecedentes y hechos que se registran con anterioridad, bueno, a veces uno no se preocupa ni por filmarlos, ni por divertirse, como han tratado de hacer con este video, pero hubiese sido un documento, como bien dijo Fabián, para los médicos, invalorable. Muy importante. O sea, realmente es importante porque uno... Fernando, no, que lo que se ve en el video, que no lo quiero dejar pasar así como si nada, porque estamos viendo las imágenes, María del Mar, que está ahí filmando y que es parte de ese escenario, es parte del escenario y no se pone como afuera y lo trata de parar y decirle, bueno, pará, te está llenando de mambo. Como que lo arenga, lo arenga. Le está pidiendo como más a lo que estamos viendo en el video, ella da la sensación hasta como de que le está exigiendo este camino. Yo te voy a decir algo, todo puede ser, todo puede ser... Ah, no, está grabado. Cuando filmó ese video, no quiero que se enoje mi amiga Jessica, pero cuando uno firma un video así, jamás, jamás espera, digamos, que esto continúe. Realmente yo creo que pensaban que era algo transitorio, algo, hasta incluso habrán pensado que tenía cierta connotación de exageración y de broma por parte de ellos. Pero ella no tiene algo místico, no tiene una cosa religiosa, María del Mar y la madre, no se decía mucho que tenía como una cuestión así de hacer trabajos, trabajos no lo digo en el sentido peyorativo, que tienen una vinculación con algún tipo de religión. Una vinculación con lo espiritista. ¿Con lo espiritista o con la religión en general? Total, no el catolicismo, porque tengo entendido que no era... No registré eso, a pesar de que Jessica no me crea, no registré nada de eso. Yo te voy a decir una cosa. Sí te creo igual, a vos te crees. Yo te voy a decir una cosa. Ahora que hizo esa pregunta, Gigi me quedó pensando que me parece que Burlando capaz que diga la verdad. Si lo mirás bien, y es buena tu observación de qué te generó a vos el video, no queda bien parada, María del Mar. No, obvio que no queda bien parada. No queda ella bien parada. Falta hacer... Ahí capaz que Fernández tiene razón. No le conviene esta difusión a María del Mar. Además da una data, ella da una data. Cuando él termina de hablar, ella le dice te faltó hacer esto, con lo cual quiere decir que hubo episodios anteriores donde él hacía todo una... Y además pareciera que lo haré. A María del Mar no le conviene la difusión a este video. No. Si lo ves con tranquilidad, es verdad lo que hizo. No, porque la expone en una situación donde realmente ella queda que lo está fogoneando, alejando, provocándolo, instigándolo, teniendo en cuenta, digo, la circunstancia, el contexto y el momento que Matías sale su pareja. Y que sabe cómo es el ritual. Ella sabe cuál es el ritual. Bueno, listo, burrando las convenciones. Listo. Bueno, doctor, abrazo enorme. No, no, déjeme decirles algo, Fabián, nomás para terminar, porque fue hace instantes la comunicación. Obviamente cuando apareció este video, lo primero que hice fue llamar al doctor Pelosato, que es el íntimo amigo de Matías, junto con Luciano, y que realmente lo están cuidando mucho. A ver qué incidencia podía tener este tema en su salud. Y él está bien, más allá de que no es lo mejor. Yo lo vi mucho mejor el otro día. Ya tiene esa fortaleza para poder tolerar estas cosas, porque Matías tiene una espalda fuerte.